Hola, mamá. Hola, mamá. A ver. Hola, mi amor. Felicita la mamá. Hola, bebé. Felicidades. No, 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 llora. No llora. No, tu mamá llora. Vamos a darle una foto, ¿no? Vamos a darle una foto, ¿no? Vamos a darle una foto. Bájese, bájese la mascarilla. Pónganlo acá en el costadito para que puedan agarrar el dedo. ¿Vale? 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 Sí. ¿Quieres?